¡Suscríbete al canal! Yo cuando he hablado, ¿tú no escuchas nada? Escucho lo mismo, escucho lo mismo de siempre. Son como pasos, pero no son pasos. Juan, cuando has dicho, suena como un reloj. Antes, es lo mismo. Yo escucho como... Esto. No esto, esto. La labilla, moviéndose de ahí arriba. Siempre lo mismo. Pero es que a veces, como cuando estamos aquí todos, es que se escucha mucho más. No tan así, pero... Esto. Allí arriba. Y tengo un vídeo, que salen dos aquí, y a la vez se levantan. Porque escuchaba que tenía algo. Por eso siempre tengo que tener a alguien ahí arriba. No es lo mismo que haya muchas personas a que estés tú solo. Esto es más para que sea algo, aunque sea lo más mínimo, que tú lo puedas sentir. Dejarte sola es privarte de visión. Solo vas a ver la cabana. Sí, porque yo llevo un momento con el pie, con los puntos. Y el uf. Bueno, yo así, ¿no? Es que ya escucho muchas cosas de no sé... Si lo que escucho es real o no. Sí, eso también la mente se despega a... Me tengo... Oye su ruido. Pues no sé, puede. Cuando le he dicho, hola, la primera pregunta que le he hecho, si se puede acercar o algo así, o dar un golpe o algo... Me ha parecido escuchar como un... Puede ser. No, me quedo en los cuchillos, sí. Eso también. Depende de la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, yo le... Estoy loco... Me quedo en la cabeza. Entonces como... Pero a mí como estoy medio, medio bloqueado. Y luego... Ya te escuchabas. Yo sigo escuchando. Yo he escuchado como no... No, porque no sé qué hacer. Claro. Eso se puede ver, o sea, no lo... Si lo saco... Como ya tengo marcado cuando me lo están diciendo ahora, lo tengo marcado en la cámara y lo miraré. Intentaré... Intentaré... Como no voy a dormir, intentaré que todo lo que hemos grabado hoy... Evitarlo. Para mandártelo a ti. Ay, 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 ay... No se va a decir... No, bueno, no voy a dormir. 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 Cuando volvemos. Yo creo que eso es lo segundo, ¿no? Sí, ¿no? A ver si tenemos suerte. Suena algo la radio... Es complicado, pero... Aquí vino un grupo de Córdoba... Se le enseñaban la radio arriba y me escucharon un grito y dice... Y salimos por patas porque no querían estar. Y yo, pero si ahora... No me he jugado. No me he jugado. No me he jugado. Y la gente de en plan aquí... No me he jugado. ¿Tú sabes si son buena gente o no? Todo lo que está aquí, menos el vigilante... El vigilante lo que pasa es que es un poco terco. En plan terco es en plan... Como que está para ver lo que haces... Pero cuando te pasas un poquito... Lo mejor te entra la ganas de... Oh... Esto de... Me cuesta respirar... O tal... Es como que... Te está avisando... Tiene límitis. Te está avisando... Hasta cierto límitis. Te está avisando que puede aguantar ciertas cosas... Pero que no puede aguantarlos a ellos. Porque es como que lo hace como de mediador. Es como que le deja pasar o no. Pero el vigilante también tiene connotaciones negativas. Con el de la salina. Un día la valemos la salina... Que es lo mismo que la entrada. Pero cuando estamos arriba... Siempre suena abajo abajo. Ahí es donde meter la piedra. Todo abajo. Nos vamos a olvidar también. Y... Mira... Ya está empezando la... Electricidad estática. Ya está haciendo efecto. No se crea eso. No, yo prefiero no saberlo. Pero bien. Como la radio... Puedes beber. Porque como la radio va a tapar todos los sonidos que hagamos nosotros. Puedes beber ahora y... Menos fumar. Porque se ve mucho. No, no, no. Pero vamos a... Intentar... Que hable un poco. Alguno de ellos. Ya que estoy sintiendo un poco de calor frío... Vamos a ver. Buenas noches. ¿Alguno de vosotros se quiere acercar... A este sonido y hablarnos? Necesito que uno de vosotros venga. El que más fuerza tenga. Por favor. Señor... Queremos comunicarnos con alguno de vosotros. ¿Podéis daros alguna señal, acercarnos aquí y usar la energía de este aparato? ¿Podéis decirme el nombre de la chica que está acompañándome hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡No queréis acercar! ¡Quieres no impide! ¡Suscríbete al canal!